La adolescente que ven en pantalla es Laura Valentina Valencia Marín, se encuentra desaparecida desde el día de ayer. Cualquier información pueden comunicarse a los teléfonos 401-0259-322-471-0543 o al 316-285-5499. La adolescente vestía uniforme del colegio INEN, falda gris con rayas rojas y el camibuso blanco con el escudo. Su maletín era rosado con café y rayas de colores.